Dice mi amor, hazme un refugio en ti, llena el vacío en mí, haces falta desde el día en que te hundí. Conjúrate con mi pasión, átame fuerte a tu corazón, no me dejes nunca, aunque me hunda. Abrázame, demuéstrame que eres real, que por bien o mal jamás te perderé. Abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó el amor. Llegué a creer que mi destino fue vivir así, en soledad, solo amando sin amar, sin saber que al mirar tus ojos se marayan nunca más, yo sería igual, que propongo la eternidad, amame siempre. Abrázame, demuéstrame que eres real, que por bien o mal jamás te perderé. Abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó. El amor que yo soñé, que tanto esperé, te necesito, abrázame. Abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó el amor. Abrázame, afírmame que esta vez por fin llegó.